Señores, a veces hay fiestas que dicen, óyeme, yo me voy a dar tal bonche por encima del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y hay fiestas que usted no debe celebrarlas. Pueden darle el romo gratis, pueden darle la comida gratis, puede cantar a Antonio Santos en vivo, cantarle a la vaca, puede estar a Don Miguel, que es muy bueno en vivo, puede estar el Alfa. Increíble, muchachos. Y el presupuesto que se aumentó para el sector salud, un grupo de charlatán y ratrero. Yo, pero si Neto está ahí, mira. Yo me lo digo en su cara. Mírenlo ahí, ahí llegó la policía. En un sitio, estaba un grupo, por cierto, Bulín explicó y aclaró, Neto, que no estaba en la fiesta. No, que eso no es una canción y pobre Bulín bailó. La canción de Bulín son, no en el momento de la fiesta, pero Bulín no cantó en esa fiesta y no estaba contratado para esa fiesta. Yo tengo una evidencia que yo sé que no. Entonces, la policía llegó en ese party encendido. Party Coronavirus. Oye, ¿cómo se llama? No, Corona Party. Corona Party. ¿Tú te vas a apoyar, flaco? Esta es la segunda versión, o sea, que esta es la segunda versión. Y esta gente no le paran a nada con un musicón, con gente aglomerada. Aglomerada, no hay ahí de todo. Mírenlo ahí, miren la gente, miren la gente. Parando la música, normal, ahí hubo de todo en esa fiesta. En esa fiesta hubo de todo, de todo, de todo, pero ustedes están viendo ahí, la Policía Nacional. A mí lo que me da es que el presidente aumentó 15 millones, 15 mil millones o 15 millones de dólares, de pesos, de presupuesto de salud. Y miren esto, un grupo de rastreros, a Binader volviéndose loco para tratar de controlar el virus. Y un grupo de rastreros, miren, aunque yo creo que nadie se infecta ahí. Porque con toda esa agua que hay ahí llena de cloro. Y llena de de todo. Y los miaos también que hay ahí, que son miaos de riñones. Yo creo que ahí nadie se puede afectar. No, yo creo que no. Ahí están, miren ahí la gente, normal. Y la policía llega y ellos están ahí tranquilos. Aquí han pasado todo tipo de fiestas. Pero esta es la mejor fiesta. No, pero allá hay gente. Pero miren, miren. Allá hay gente. Señores, pero miren la gente que... Miren ahí la gente en la piscina, se están moviendo. Y como que ellos ven como que los policías son invisibles. O son invisibles. Tienen que ser invisibles porque... Ellos llegan y ellos siguen normal. Luego no se quejen. Si cierran el país, no se quejen. Siempre así. Yo supongo que hubiera una persona presa ahí. Yo lo único que les digo es que no se quejen después. Que si vienen y toman una medida más fuerte. Ah, no, ¿por qué pasó esto? Ah. Miren, miren por qué razón. Porque un grupo de gente, gracias a esos príncipes y princesas que están ahí, que se metieron a la piscina... ¿Eh? ¿Eh? El tipo la manda sentada. ¡Siéntate! Ahí, miren ahí. Y yo estoy viendo como que la policía está haciendo un reportaje. No es que es perdiendo gente presa. Es como un reportaje. Para que vean. No, policía. Y ve ese derechito que quede de la gorra. La piscina está vacía, fue que todo el mundo salió. Mírenlo ahí. Están recogiendo ahí. Están sentados. No, no. ¿Quién es? ¿Quién es la policía? Dice un amigo mío a 500 pesos la mascarilla que usted ve ahí. Eh. Normal. Pegado de una juca. Todo el mundo. De una cerveza. Romo. Ellos son inmunes al coronavirus. Que es raro. Que más que no hubiera sido aquí en Macoribia. Ha estado ahí en estos papas tarimas. En filo. Ahí, bien. No, no, no. Porque ahí se quedó hasta ahí. Si hubiera sido filo. Filo se mete hasta allá. Y allá para acá es que ahí viene. Mírenlo ahí. Entonces yo. ¿Qué pasó ahí? Y hay vehículos. Pero un tubo y siete llaves. Y se quedan sentados. No llegó nadie, ¿ves? Sí. Sí. Eso es como de riquito, papi. Güey. No, no, no. No, no. Porque si ha sido de barrio. Es una fila de CG. Sí. De aquí al estadio. Miren. Ahí están peleando. Ellos están peleando porque no le están permitiendo la fiesta. Porque la policía llegó. Pero mira. Tiene como la vida, ¿eh? Pero mira a los que están sentados en la mesadora. Que esos tienen que ser sobrinos del dueño de la casa. Que de tres horas. ¿Ustedes entienden? Sí. Miren ahí. Miren los vehículos. Miren los vehículos. Miren los vehículos. Pero esta policía tiene un salto en la llanta. El policía es que hay chaleco. Sí. No, pero. Y eso se ve normal. Yo venden botas para eso. Pero miren los vehículos que hay ahí, Neto Flow. Ahí no son vehículos. Para dentro. ¿Para dónde vas, amiga? Venga. Ok. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amiga? Esa estaba después de la mañana. Ahí se va ahora. Y van a cerrar la puerta. Ay, le iban a cerrar la puerta a la policía. Y van a devuélverlo. Dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Vamos a entrar. Vamos a cerrar la puerta y vamos a caer en el truco. Vamos para atrás. Recordarles a las personas. Miren, miren, miren. Que en tiempos de estado de emergencia, la policía puede entrar sin la orden de un juez. A donde quiera. A donde quiera. Ah, ah, eh, eh, eh. Eh. Le iban a cerrar la puerta. Eh, si candado había andado ahí. Candado. No le cierran esa puerta. Un saludo a nuestro amigo candado. Que candado no coge ese. Cerrar puertas. Tú eres loco. Candado corre más que la guagua, la policía. Candado se mandó. No, él tiene que esperar a la guagua. No, no. Pedió ahí mismo. Miren, el tipo está desesperado. Espérate. Sí, el tipo está. Miren, miren, entre. Que estamos trancados. Ese de la franela negra. Parece que es dueño de la fiesta. O el encargado. Preparen a verlo. La policía pidiendo disculpas. En los medios de comunicación. No, él dijo que no es como la bebida y le entraba. Y le portaron lleno. Ahora, eso no fue a lo loco ahí. O sea, eso no fue de que la gente se supo eso. Eso fue organizado en el sentido de que una promoción. Y tampoco fue que la policía llegó de sorpresa ahí. A esa gente la llaman. Y muy posible que sean los vecinos por ahí. Porque eso se escuche. Ese escándalo se escucha de aquí a hoy. Los vecinos están cantineados ahí. Los vecinos no fue que llamaban esa gente. ¿Qué no? No, los vecinos no. ¿Qué no? A los vecinos le dan su ropa. ¿Por ahí pasó? No, no, no. Mírame, ponme aquí, ponme aquí, ponme aquí. A los vecinos los... Acércate, acércate. A los vecinos los... Los cajetean. ¿Por qué? Los cajetearon. Claro. Y lo malo es que quería... Ahí se siente uno mal que no tocó de... Del pastel de la fiesta. Y lo malo es que quería culpar al pobre Bulín. Al pobre Bulín quería culpar. Bulín ha costado. El pobre Golo ha costado Bulín. Dice que... Oye, oye lo que dice el camarógrafo. Y se mandó a Bulín. Oye... No, Bulín no estaba ahí. Señores, hay que tener... Hay que tener cuentas para... El pobre Bulín... Bulín levantó, que la mamá lo levantó diciéndole de todo y que... No, no, y se atreven, y se atreven, tú sabes, la gente acá agradecería. Y no, que los urbanos están en tal... No, no, no. Sin ser así, no, señores. Eso fue entre ellos. Hay unos cuantos por ahí que están haciendo unos parecitos, pero son... Es que no tienen cuarto guardado que tienen que hacerlo. ¿Cómo así? ¿Y cómo hace? Vean acá. ¿Cómo así los parís? París así. ¿Eh? París así como. Ah, que los ricos hacen parís. Y ya hay cosas, oye. Mira, mira, mira. Y esa barra... Lo de mayor no se ha hecho parís. No. Lo de mayor fue en su casa. Y aquí lo criticamos de que estaban usando... No estaban sin mascarilla. Es un parís de mayor. Eso en su casa. Que se veían los urbanos sin mascarilla. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Pero entendemos que tiene que haber un responsable de esto. Porque usted no puede ver que a usted se le cagan autoridades. Se le burle. ¿Eh? En el país entero. Porque así como se hace esa fiesta, se va a hacer otra. ¿Qué quisiera que hay mayor y usted? Se le ha tirado ahí a ver si hubiera parís. Fiesta de papá tarima. En una caballa de San Francisco de Macorís. No, usted se equivocó. Piscina. Usted equivocó. Entrada VIP. Trago de bienvenida. Trago de bienvenida. No, la... Siempre te... El trago de bienvenida siempre es un semenó con un chin de romo. Un burugay. No, no, no. Un cóctel con guineo maduro. No, eso es muy caro. Cóctel. ¿Un cóctel guineo de la fiesta? Ah, no, no. Sancocho. Sancocho. Un asopado. Un asopado. Mira, y le meten a dos... Sancocho. Buscan dos gallinas, la más vieja, y la juegan para que sepa... Uf, 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 y la sacan. Otro viejo gato. Para que sepa algo. Y le meten... Señores, no, vamos a hacer un llamado. ¿Cómo se llama el que se me pasó, general? ¿Y aquí cómo se llama? El Mayor Ten. El Mayor Ten. Un hombre que es recto, amigo de nosotros, y siempre va por la verdad. Necesitamos... Una fiesta de Macorica. Me tienen loco, Alberto Ten. Tienen a uno loco, la gente, que por los barrios no hay cuarentena. Necesitan las personas mayores de los barrios... Claro, tienen que llamar a la policía también. Dormir. Pueden llamar a la policía también. Que la llamen y... Porque es una estrategia, porque de aquí viene una lucecita a dos kilómetros. Hay muchos barrios que hay señores... A mí me han tirado personas mayores que trabajan, por favor. Dame el número de la policía, dame esto, que aquí no dejan dormir. Una junca. El que hallen con una junca. El que lo hallen con una junca. Tienen que estrujarse en la cara, eh. El problema del coronavirus ataca el sistema respiratorio. Los pulmones, bestias con ropa. Animales. Esperamos que esto no sea una... Creo que... Esperemos que esto no sea... Ya los tirapiedras también. Que me tire una piedra a mí tiene problemas, ya. Néstor, a ti te llega un botellazo. No, a mí me han dado de todo. A mí lo último que me fue es que me apende el motor y me den una galleta. Porque a mí me han hecho de todo. No hay que... No hay que me dé a mí de nuevo. No. Se lo estoy diciendo ahora. Hay que me dé de nuevo. Va a tener problemas. Va a tener problemas. Se amotinó de estos flogos. Claro que sí. Saludos al payaso Pupi, a Bejeguin. Que van a hacer matar a uno en el live también. ¿Eh? ¿Y quién es de ese gollo? Pues ahí le dan pedra y se igualito. Pero no está así cuadrado. Es lo más gollo de papá de Pepa. Atención a las autoridades. Saludos para Filo. Atención a las autoridades. Dios mío. Deben hacer un ejemplo con esa fiesta. Porque si no le van a hacer el Corona Party. Es que esa fiesta fue la que descubrieron de tanta Génesis. Le van a seguir haciendo fiesta. Mira, aquí hay... Mira, aquí hay... Aratrero y sinvergüenza. Es iratrera. Que duermen el día entero. Y se levantan a las 6.45. Que van para la calle. Oye, manito. El día entero duermen. Y se levantan a las 6.45. Que ellos van para la calle. Que lo disfrutan eso, manito. Sí. Y con la luz apaga. Hay que tener más cuidado. Mira, la gente seria. Que van a un hospital. Los doctores. Los enfermeros. Tienen que tener cuenta en las esquinas. Porque ahora pasan ellos así, ven. Zup. Zup. Y con la luz apaga. Que van a un hospital. La luz apaga. La luz. El día. Lo que va a hacer. El día.